No solamente la preparación de un árbitro es física, sino también hay un montón de factores externos que nos ayudan a que podamos crecer y mejorar día a día y dentro de esa parte está la parte de análisis de video. ¿Cuáles son los puntos de mención? Es una mejora que tenemos del partido anterior. Entonces lo que decimos es fijarnos ciertos objetivos para que el sábado cuando vayamos a referiar tengamos bien presente, más o menos visualizado el partido y en donde queremos poner foco. Por lo general en el entretiempo Pablo De Luca como coach nos juntamos. En el entretiempo de los 10 minutos que tenemos bajamos puntos estadísticos y alguna cuestión a mejorar que él ve desde afuera. Para mí eso es muy productivo porque de la misma manera que a un equipo, a un jugador no le están saliendo las cosas, o sí, es exactamente lo mismo para nosotros. Y una vez finalizado el partido viene el postpartido, que es donde nosotros realizamos un informe, por lo general de las diferentes jugadas, haciendo foco en las no decisiones, que son situaciones del partido que como árbitro no tomamos una decisión. También manejamos cuestiones de errores, pueden ser errores críticos o errores que tuvimos durante el partido, infracciones en el scrounge. Así que también en la parte del scrounge se hace un mini análisis de la misma manera que el partido. Para cada competencia hay una preparación. Por ejemplo, en mi caso, cuando fui a un Mundial M20 en Nueva Zelanda, mi preparación constó de viajar a Francia para referiar rugby francés. Y luego tuve la posibilidad de ir a referiar a la boda con CAP. Y todos esos viajes tienen un propósito. En Francia fue referiar un rugby diferente al que tenemos acá, por una cuestión de profesionalismo, de roce y de, por ahí, presión de encabro de los partidos. Y en lo que es la boda, como fue en la velocidad del juego y el manejo del inglés, más que nada en situaciones de TMO o también de prevención o charlas con capitanes para tener conducción del partido. Eso para nosotros, al manejar otra lengua, si bien nosotros podemos hablar inglés, tomar decisiones dentro de un partido, tenemos que estar muy concentrados y la práctica de eso nos lleva a que luego nos salga con mayor facilidad. Todos apuntamos a que HACI tenga la posibilidad de estar. Para nosotros sería muy importante, para seguir creciendo y demostrar de que nuestra estructura, nuestro trabajo tiene resultados. Con lo que respecta al SEVEN, este año va a ser mi quinta temporada de SEVEN. Sí, mi quinta temporada de SEVEN. Y creo que voy encaminado, si todo sigue saliendo como hasta ahora, a ir a las Olimpiadas en el 2016. Lo mejor que tiene el refri argentino es el esfuerzo y la dedicación y la pasión que demuestra. La verdad que nuestro nivel es muy bueno. Y la gente se sorprende cuando vos viajás y ven de dónde es el refri y es argentino. Se sorprende porque se nota dentro de la cancha todo el trabajo que uno hace. El apoyo que te da la UAR en cuestiones de preparación física, nutricionista, soporte técnico y a su vez todo el desarrollo que se viene haciendo con referees jóvenes y referees para el ámbito local, está reflejado cuando cada uno de nosotros tiene una oportunidad. Está reflejado ahí. Un referee demuestra el trabajo de toda una estructura. No es el referee solo. Eso se nota muchísimo. Sin una estructura que te dé apoyo, que te dé soporte, también desde temas administrativos, de logística, el trabajo que hace toda la estructura UAR para nosotros es fundamental.